Viento Viento Dile a la lluvia Que quiero volar Y volar Hace Más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento Viento Dile a la lluvia Que al final Mi nido Destruirá Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Viento 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 Dile a la lluvia Dile a la lluvia La lluvia